La Fiscalía General del Estado de Puebla esclareció el feminicidio de Esmeralda G, registrado el 4 de octubre de 2022 en el Infonavit Villa Frontera. Hay dos probables responsables vinculados a proceso y en prisión preventiva. Con actos de investigación, se determinó que Christopher N. viajaba en motocicleta con Ismael N., quien habría disparado en ocho ocasiones contra la víctima. Personal de la Fiscalía realizó el análisis de 328 horas de grabaciones de 82 cámaras de videovigilancia. 20 entrevistas, 18 inspecciones, 16 dictámenes periciales y análisis de datos conservados de tres líneas telefónicas. También se desahogaron 10 órdenes de cateo. En uno de los inmuebles se aseguró el arma de fuego usada para privar de la vida a Esmeralda G, además de otros indicios. A partir de la investigación integral, también la Fiscalía resolvió otros casos, incluyendo la agresión contra dos hombres en el bar Antrax que derivó en la muerte de uno de ellos. Las lesiones contra Beatriz N., probable responsable de desaparición cometida por particulares, en agravio de Fabiola N. y Betsabe A., hija de Esmeralda G. Y el despojo de un inmueble de la colonia Solidaridad. La Fiscalía detuvo en total a 11 personas, presuntamente integrantes del grupo delictivo responsable de los ilícitos. Se detectó que este grupo estaba dedicado principalmente al narcomenudeo.